hola a todos sean bienvenidos a este nuevo vídeo esta vez de fifa 23 y bueno esta vez toca copa libertadores así que vamos a buscar este modo de juego si acá está copa libertadores bueno ahí se escorre las plantillas que se lleva a avanzar y obviamente un poquito entonces nombre le vamos a poner el deseo de copa pero muchachos sí es obvio mi equipo vamos a organizar este por favor no por si mi por favor sale acá metemos a medina y pajero pajero tampoco va a jugar en bueno una vez listo el equipo que así voy a formar los tec a langoni le subieron mucho muchísimo ritmo tiene 89 es un montón primer partido contra monagas vamos a ver si yo lo puedo ganar y no varios para poder a grabar y piensa 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 esto cuidado no bueno estoy yo pensando que si va al córner la bola el labo nomás uy mierda que corre de víncula ojo le boludo pero rompele el arco chabón dale billa mira como se agacha el pelotudo pipa dale lealtad un verá que solito y solo se la tiró larga que mal pase boludo no puedo estar jugando tan mal no no puedo estar jugando tan mal no se le cae una idea a buscar no no abrí el chuelito voy a ganar casi casi bien bien piso mal pase otra vez de benedetto el mal pase pareciera que lo hago a propósito para sacar a benedetto pero te juro que no lo que es apretar bien los botones mira lo que acaba de hacer figal sin mucho que decir le digo así dejamos al bueno mira me tiró otros resultados vamos a hacer un cambio no puede jugar más este chabón romero no va a jugar más tampoco así va a quedar mi equipo de carga el segundo tiempo tiempo Boca que pierde por uno pero el fútbol está lleno de sorpresas aguante Boca jaja era de Boca dale Boca esta puede ser buena transporta bien el balón acá llega el igualdad pfff la quise hacer espectacular se vendrán jugadores desde el banco de suplentes en Boca Juniors ahí están los cambios es increíble ver que el equipo vaya perdiendo con la mínima arranca Fabra arranca Fabra acompáñame de la concha de su madre acompáñame boludo ufff peor arrancamos con Villa arrancamos con Villa arrancamos con Villa LK 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 se la gana se la gana se la gano de rebote GOOOOOOL a Villa Alcantalo y no baila uff no baila no sé cómo se va para que baile en los festejos ahora si no lo haría bailar bueno puede que lo demos vuelta inesperadamente porque esto es Boca esto es Boca hace un cambio a ver sale el 16 ahhh empate boludo complicado contra Balentos Alemán pero ahí está se termina el partido un punto para cada uno toca contra el Deportio Pereira Buenas, buenas ¿cómo están? bienvenidos al Barrio de la Boca bienvenidos a la Bomburera Oscar Parable pipa grande y vamos pipa a ver qué hace ¿qué hace? ¿qué hace señora? se viene a Boca se viene a Boca sí sí se viene a Boca GOOOOOOL GOOOOOOL tiralo alto Oscar eh que llegue al segundo palo bien ve eso eso es un golazo eso es un golazo penal para River ah no cierto primer tiempo a ver en cara ah bien empezamos tocando ahí a ver hacer un cambio el Deportivo sí, juego preparada dale dale la misma Oscar eh la misma Oscar eh sí este es Boca y ya ay se convirtió en Neymar 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 no consigue robar el balón y será lateral no consigue robar el balón entusiasmadísimo un gol se me hacen un gol se me hacen un gol es un fracaso eh es un fracaso este partido no vale para nada jajajajaja lo festejaban todavía mira como lo festejaban Si Medina, si Merentiel, pipa iba a decir, que golazo de Merentiel, que golazo de la bestia. Ey, que pasa, no se ve nada. Bueno, cayó otro más. Mirá, me surgió un cambio, ¿lo hago? Se... Papá que le emboca Langoni todavía. Y bueno, 7 a 1. Esto es un partido que yo ni yo me lo creo. Un verdadero abuso lo hicimos al Deportivo Pereira. Encima la posesión. La posesión. Uff. De eso ni hablemos. Bueno, vamos a proceder a guardar la partida, la Copa Libertadores. Y hasta acá nomás va a quedar. Muchachos, suscríbanse, si les gustó, denle me gusta, comenten. Y hasta la próxima. Teіco, tíbe. P arguments. Abone don't know what you can handle. I don't even know what you can handle. lessly. ¡Suscríbete al canal!